Hola. En esta lección, calcularemos la depreciación utilizando el método de unidades de producción. Al final de esto podremos calcular la depreciación utilizando el método de unidades de producción, crear el asiento de diario relacionado con la depreciación, explicar los efectos de registrar el asiento de diario relacionado con la depreciación sobre los activos, el patrimonio y la utilidad neta. Por lo tanto, en el pasado, hemos calculado la depreciación utilizando la misma información utilizando el tipo de método de sentido común más común que el primer método en el que probablemente pensaríamos al asignar este proceso, que es el método de línea recta. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos nuestro equipo para 257, 5, primero pensemos en el problema que tenemos, y luego en cómo podemos resolver ese problema. Así que el problema es que si solo gastamos ese 257, 5, cuando compramos el equipo, entonces se reducirán en gran medida los ingresos netos en el momento de la compra. Y eso no necesariamente coincide, de acuerdo con el principio de debengo de hacer coincidir el gasto con los ingresos que ayudó a generar. Por ejemplo, haría que los ingresos netos del año de compra fueran mucho más bajos debido a esa compra, y luego, al año siguiente, lo más probable es que los ingresos sean más altos porque este gasto para esta compra no se incluye en el año siguiente, aunque estemos usando el equipo en el año siguiente. Así que la idea, entonces, es que tenemos que ser capaces de comparar el estado de resultados de un año a otro. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos asignar este gasto de una manera adecuada que creamos que es más adecuada, de modo que podamos ver una asignación del gasto y comparar la cuenta de resultados? Lo primero que se nos ocurrió fue encontrar la vida útil para ver cuánto tiempo vamos a usar este equipo, y luego dividir el costo por la vida útil asignada a lo largo del tiempo. Y que, por lo tanto, gastaríamos una cantidad igual a lo largo de ese periodo de tiempo. Ese sería el método de la línea recta. Y un método alternativo a eso sería el método de doble declive. Ese sería un método pensando que el primer año debería tener una mayor cantidad de depreciación que los años posteriores. Por lo tanto, tendríamos un método que básicamente adelantaría la depreciación de los años actuales en los primeros años, y tendría menos depreciación en los años posteriores. El siguiente método del que hablaremos aquí son las unidades de producción. La idea del método de las unidades de producción es esa. ¿Por qué estamos usando el tiempo como la medida en que deberíamos usar las unidades de producción, lo que significa que no deberíamos asignar en función del tiempo? Deberíamos asignar en función de un mejor conductor, en términos de cómo sabremos cuánto costo se ha utilizado. Entonces, por ejemplo, en un automóvil, en lugar de simplemente depreciar durante el tiempo que hemos tenido el automóvil, ¿por qué no depreciamos usando el kilometraje en ese caso? Por lo tanto, no nos depreciaremos en función de la antigüedad del automóvil. Nos depreciaremos en función de la cantidad de millas que se hayan conducido. En muchos sentidos, la gente pensaría que esa sería una forma más precisa de depreciar. Así que de eso es de lo que hablaremos aquí, de sistemas como ese. Entonces, en este caso, compramos un equipo el primero de enero, que costó 257, 5, valor de salvamento, 20,000, ¿recuerdan lo que significa el valor de salvamento? Eso significa que podemos vender el equipo por los 20.000 al final de su vida útil. Ahora todavía tenemos la información de que va a ser una vida útil de 4 años. Esa información es algo irrelevante aquí, pero quiero mantenerla allí, solo para compararla con los métodos anteriores que hemos utilizado. En este caso, todavía encajará en el periodo de 4 años, por lo que podemos mostrar esa comparación del periodo de 4 años. Pero realmente lo que vamos a estimar no se basa en el tiempo. Vamos a estimar sobre las unidades de producción. Así que en este caso, creemos que esta cosa va a producir 475.000 unidades. Así que te puedes imaginar que si tenemos una impresora, o algo así, una impresora muy cara, en este caso, que en la caja dice, voy a esta impresora producirá 475.000 páginas. Esa sería la vida del impresor en términos de producción, de lo que va a producir. Entonces, en lugar de tomar los 4 años como el factor determinante para asignar la depreciación, queremos tomar el número de unidades producidas para impulsar la asignación en ese ejemplo, siendo páginas para producir, si se tratara de algún tipo de impresora. Por lo tanto, asignaremos un costo por página o por unidad. En este caso, ese cálculo sería el costo siendo el mismo costo que todos nuestros otros ejemplos, 257, 5, vamos a restar de eso el valor de salvamento. ¿Por qué? Porque ese es el piso. Recuerde que no vamos a depreciar esta cosa a cero incluso después de haberla usado como si fuera una impresora, incluso después de que ya no se pueda usar y todos los rodillos se hayan ido y no podamos usarla. Todavía pensamos que podemos gastar esta cosa por 20.000, por lo tanto, tenemos el piso de 20.000 en lugar de cero. Ese es el valor de salvamento. Eso significa que a lo largo de la vida, la vida no necesariamente es de 4 años, en este caso, resultará ser de 4 años, porque lo establecimos de esa manera. Pero siendo la vida de 470, 5000 páginas, al final de eso habrá acumulado una depreciación de 237, 5. ¿Qué significa eso? Significa que si calculamos el valor contable al final de eso, entonces tendremos un costo de 257, 5, a menos que la depreciación acumulada de 237, 5, lo que dejará un valor en los libros. Valor contable de 20.000 equivalentes al valor de salvamento. Entonces, una vez que tenemos el número que vamos a depreciar a lo largo de la vida útil, lo dividimos no por el número de años, como en los ejemplos anteriores, sino por el número de unidades que se producirán. Si estamos hablando de páginas en una impresora, el número de páginas, eso significa que cada página teóricamente vale .550 centavos, básicamente, por página. Así que ahora vamos a contar el número de páginas que se imprimen cada año y multiplicar eso por la tasa que obtuvimos, 50 centavos por página. Así es como vamos a obtener nuestra depreciación. Tenga en cuenta el trabajo adicional que necesitamos aquí. ¿Sabemos necesitamos saber algunos datos adicionales que no necesitábamos saber antes? 1. ¿Cuántas páginas va a producir? Eso tiene que determinarse de alguna manera. De manera similar a como nosotros tenemos que determinar el número de años y 2, necesitamos contar el número de páginas cada año, lo que podría ser una tarea desalentadora dependiendo de cuán automatizado esté el proceso. Así que ahora, cuando calculamos la depreciación de cada año, el problema nos va a tener que dar un dato más. Ese dato es cuántas unidades producimos. En este caso, si hablamos de una implenta, ¿cuántas páginas producimos en ese año? Una vez que tenemos eso, se convierte en un cálculo bastante sencillo calcular la depreciación. Es decir, si nos dicen que imprimimos 220.000 unidades, vamos a tomar el número de unidades que se produjeron, multiplicarlo por la tasa que acabamos de obtener. Dijimos, 50 centavos por página. Por lo tanto, si multiplicamos eso, entonces a 20.000 por 50 centavos nos da la depreciación de 110.000. Por lo que si tuviéramos que hacer nuestro cálculo en términos del valor contable, en términos de nuestra tabla, decimos que la depreciación del primer año son los 110.000 que acabamos de calcular. ¿Cómo calculamos el valor contable? Tomamos el costo de los 257, 5 menos la depreciación acumulada. ¿Qué es la depreciación acumulada? Es la depreciación acumulada del año pasado más el gasto de depreciación del año en curso, o la acumulación de toda la depreciación a lo largo de la vida útil hasta este periodo de tiempo, que es sólo el año actual. Por lo tanto, es el 110.000. Y si restamos eso, entonces tenemos un valor contable de 147, 5. Entonces, si echamos un vistazo al contexto de esto en términos de otras cuentas de la entrada del diario, recuerde que miramos la entrada del diario en el proceso de ajuste de la entrada del diario. Simplemente no miramos cómo calcularlo. Así que ahora hemos hecho el cálculo, pero demos un paso atrás y recordemos que esta es una entrada de diario de ajuste que estamos registrando aquí. Si echamos un vistazo a nuestra lista de cuentas, tenemos activos, en este caso, en verde, tanto en este lado es antes de que se registre la transacción. Así que tenemos los activos, sus débitos, representados por el hecho de que no tienen paréntesis. Luego tenemos nuestro equipo que está en los libros al costo que pagamos por él. Nada está en depreciación acumulada hasta que registramos esta transacción. Tenemos los pasivos entre paréntesis porque son créditos. Por lo tanto, los créditos están entre paréntesis. El conteo de capital, la sección de equidad, los ingresos son un saldo acreedor, por lo que está entre paréntesis. Y el único gasto que vamos a ver en este momento será el gasto de depreciación, porque queremos aislar ese gasto y ver el efecto de ese gasto en el ingreso neto. Entonces, antes de registrar la entrada del diario, los ingresos netos son sólo los 100,000 que suponemos. Ganamos 100.000 en el primer año antes de este proceso de ajuste. En el proceso de ajuste, tenemos una cuenta de estado de resultados, generalmente, casi todo el tiempo, una cuenta de balance. La cuenta de resultados será, por supuesto, la cuenta de resultados de gastos de depreciación. Las cuentas de gasto sólo tienen saldos deudores y, por lo general, sólo aumentan. Por lo tanto, vamos a debitarlo, haciéndolo subir. Y la otra cuenta que vamos a seleccionar es la depreciación acumulada, que he abreviado aquí. Y, por supuesto, será un crédito si debitamos el gasto de depreciación. Por lo tanto, la transacción se ve así, débito, gasto de depreciación, depreciación acumulada de crédito. Si publicamos eso, entonces el gasto de depreciación aquí va de 0 hasta 110 en la dirección del débito a 110 que sucede con el ingreso neto. Estaba en 100.000, sólo el 100 menos el 0 menos el 110 significa que en realidad estamos perdidos. Ahora, los números que no están entre paréntesis significan que los débitos están ganando. Significa que los gastos están ganando a los ingresos. Por lo tanto, tenemos una pérdida de 10.000 en este caso, el gasto de depreciación va a pasar de 0 en la dirección del crédito a 110. Y nótese que eso es todo lo contrario. Cuenta de activos, lo que significa que es verde porque está en la sección de activos, pero tiene un saldo negativo o acreedor, por lo que va en contra de los activos normales. Te preguntarás. Bueno, ¿por qué tiene un saldo acreedor? Y la razón es que no queremos anotar el equipo directamente, porque estamos tratando de decirle a nuestro lector, oye, esto es sólo una estimación de en contraste, si se tratara de algo como suministros. Cuando anotamos los suministros, es porque en realidad vemos un deterioro físico en los suministros. Puedo ir a los suministros y contarlo y ver que ha bajado físicamente. El número de unidades ha disminuido. Por otro lado, si echamos un vistazo al equipo, si es una impresora, en este caso, todavía hay una sola impresora gigante que costó la 257,5, ¿verdad? Y no es así. La impresora desapareció. No tenemos menos impresoras. No podemos contar el número de unidades. Por lo tanto, estamos tratando de decirle a nuestro lector, oye, estamos rompiendo la cuenta T. Entre una cuenta T y ahora un 7 y una R, ¿verdad? Dividimos la T hacia arriba, y el lado del débito está aquí arriba, el lado del crédito está aquí abajo, y esa es una estimación aproximada de esto, y por lo tanto tenemos. Eso es lo que da como resultado la cuenta de activos de contrapartida. Si tomamos los 257,5 menos la depreciación acumulada, será, por supuesto, el valor contable de 147,5, año 2, cálculo muy similar, muy fácil hasta que lleguemos al último año. El último año cambiará. Así que el segundo año, lo mismo. Solo vamos a decir unidades producidas en el segundo año. Van a tener que darnos ese número en el problema. Y simplemente multiplicaremos eso por nuestra tasa para el año que calculamos. En primer lugar, una vez que tenemos esa tasa, es muy fácil calcularla. Y luego, si multiplicamos eso, obtenemos 62,3. En este caso, esa es la depreciación del segundo año. 1143. Si lo miramos en términos de una tabla, aquí es donde estábamos en el primer año. Si miramos el valor contable y la depreciación en el segundo año y lo comparamos, podemos ver que ahora la depreciación bajó. No necesariamente será así. El segundo año podría ser más alto que el primero. Realmente no sabemos lo que va a suceder de un año a otro porque realmente nos basamos en la salida de la máquina, que creemos que es más precisa. Podríamos hacer la suposición de que el primer año será mejor que el segundo año, haciendo la suposición de que la máquina es más. ¿Cómo calculamos la depreciación acumulada? Bueno, podría ser la depreciación acumulada del año pasado más el gasto de depreciación del año en curso que nos dará este 172,3. O podemos sumar el gasto de depreciación a lo largo de la vida útil del equipo hasta este punto que sea 110,000 más los 62,3 también darían el 172,3. Por lo tanto, el costo, menos la depreciación acumulada, nos da el valor contable de 85,200, por lo que si miramos esto en términos de la transacción, luego en términos de las cuentas. Aquí es donde comenzamos en el proceso de ajuste. Antes de este asiento de ajuste, al final del segundo año, en lugar del primer año, podemos ver que lo dejamos después del primer año y antes de registrar esto en el segundo año, ajustando el asiento, tenemos el costo en 257,5 menos el valor contable de depreciación acumulado para 147,5, no tenemos nada en gastos de depreciación. ¿Por qué? Debido a que ese gasto de depreciación se trasladó o cerró a la sección de patrimonio, en este caso, la cuenta de capital. Por lo tanto, tenga en cuenta que la depreciación acumulada es una cuenta permanente. Todavía tiene los 110 que pusimos allí en el primer año, el gasto de depreciación todavía no tiene los 110, porque es una cuenta temporal que luego se cerró al capital. Todavía tenemos los 100.000 en ingresos, pero no es lo mismo 100.000, la suposición es que el segundo año, ganamos otro 100.000 y la idea es que queremos tener un modelo en el que tengamos la misma cantidad de ganancias en el año y una en el segundo año, para que luego podamos ver el efecto de la depreciación en ese ingreso neto. Si ese fuera el caso, manteniendo todo lo demás igual, el asiento del diario de depreciación sería el mismo. Vamos a debitar el gasto de depreciación. Vamos a acreditar la depreciación acumulada por el importe calculado. Esa cantidad es de 62.300, así que aquí está nuestra entrada en el diario, aquí está la transacción que se verá cuando publiquemos esto. El gasto por depreciación va a ir de cero, arriba en la dirección del débito, a 62.3. ¿Qué pasa con los ingresos netos? Era a 100.000 de los ingresos, menos la depreciación que hemos registrado en el estado de resultados, que es un gasto. Bajando el beneficio neto a 37.700, ¿qué ocurre con la depreciación acumulada? Sube de 110 para arriba. En la dirección del crédito, lo mismo hace que suba. Un crédito y un crédito hace que el crédito suba en la dirección del crédito, a 172.3. El valor contable, entonces, es el costo 257.5, débito, menos el crédito 1723, lo que nos da el valor contable de 85.2, que vemos en la tabla, año 3, transacción muy similar. Una vez más, este no es el último año. Cambiará en el último año, pero en el tercer año tenemos lo mismo. Vamos a contar el número de páginas que se produjeron en ese año, luego multiplicar eso por la tasa que determinamos que es 50 por 150 centavos por página. Recuerda que el problema te tendrá que dar este número. Tendrá que decirte cuántas páginas se produjeron en la vida real. Tendríamos que hacer un seguimiento de que el equipo que conseguimos, en este caso, la impresora tendría que rastrear de alguna manera el número de páginas que se han impreso, lo cual es más que factible en la tecnología actual. Y eso nos daría los 60.009 gastos de depreciación del tercer año en este caso. Entonces, si miramos donde teníamos antes y ahora sumamos el tercer año, podemos ver que ahora tenemos 60.009 nuevamente, es un poco menos que los años anteriores. No es extremo, un cambio con respecto al primer año, y una vez más, debería seguir el uso real de la impresora en este caso, o cualquiera que sea la maquinaria. Y el uso de la impresión podría subir y bajar por razones, por razones distintas al nivel de producción que es capaz de hacer. Nuestro nivel de necesidad puede subir y bajar. Y una vez más, al igual que conducir un automóvil, si no necesitamos conducirlo, entonces se podría pensar que debería depreciarse menos. Deberíamos ser capaces de aferrarnos a él durante más tiempo si todavía lo cuidamos, y debería estar en mejores condiciones en ese caso. Y es por eso que generalmente se piensa que este es un método que probablemente esté más cerca de la realidad en términos de una estimación de valor. Así que podemos ver que el coste sigue siendo el mismo. Vamos a calcular el valor contable por el coste menos la depreciación acumulada. ¿Cuál es la depreciación acumulada? Es la depreciación acumulada del año pasado, los 172,3 más el gasto de depreciación del año en curso. Los 60.009 nos darán los 233.200 de depreciación acumulada del año en curso. También podemos calcularlo sumando el gasto de depreciación a lo largo de los tres años, siendo los 110.000 más los 62.3 más los 60.009 que también nos deben dar los 233.2. Podemos ver que los 257.5 de costo, menos la depreciación acumulada. 233.2 nos dará el valor contable en este punto de 24.300. Si miramos la entrada del diario, entonces recordamos dónde estamos empezando. Estamos en el proceso de ajuste en este momento antes de registrar esta entrada de ajuste del gasto de depreciación. Así que al comienzo del tercer año, antes de este asiento de ajuste, tenemos el equipo en los libros en 257.5, lo mismo, y tenemos la depreciación acumulada en 272.3. Ahí es donde lo dejamos. Al final del segundo año, podemos ver que el gasto de depreciación es cero. ¿Por qué es cero? Porque la cantidad que pusimos allí el año pasado ahora se ha cerrado en la cuenta de capital. Está cerrado a la cuenta de capital ahora es cero. Podemos ver que la cuenta de ingresos está en 100.000, que no es lo mismo 100.000 que estamos suponiendo que ganamos exactamente la misma cantidad de dinero en el tercer año que en años anteriores, para mantener todo lo demás igual, de modo que podamos ver el efecto de esta entrada en el diario durante varios años. Entonces, si vemos la entrada del diario, entonces vamos a debitar el gasto de depreciación una vez más, acreditar la depreciación acumulada una vez más, por el monto calculado en el tercer año, que es de 60.900 y miramos la contabilización de eso, entonces la depreciación va a ir de cero a 60.900, que hace eso a la utilidad neta. Llévalo 100.000 a 39.100 una vez más, esto es un ingreso, no una pérdida. Los corchetes representan un crédito, no un número negativo. Entonces, los ingresos están superando a los gastos en 39.100, ¿qué pasa con la depreciación acumulada? Tenemos una cuenta de activos contra, un activo que tiene un saldo acreedor anormal de 172.3 sube en la dirección del crédito porque le hicimos lo mismo a 233.200. ¿Cuál es el valor contable? Ahora, si miramos esto, 257.5 menos los 233.200 el equipo menos la depreciación acumulada dada la 24.300. Ahora vamos a hacer esto de nuevo. Este es el último año. Y en este problema, por supuesto, lo sabíamos porque decía que era una propiedad de cuatro años. Pero una vez más, esta información. Realmente ni siquiera necesitamos saber que para las unidades de producción nosotros, pero sí para este problema, porque sabemos que va a ser en comparación con los otros problemas, porque queremos comparar el mismo marco de tiempo. Pero en realidad, es posible que ni siquiera sepamos cuántos años estimaríamos que es más probable, pero realmente nos guiamos por la cantidad de unidades que se produjeron. Así que lo que estamos buscando. El último año es que si calculamos el valor contable después de registrar la depreciación, y el valor contable es menor que el valor de salvamento, recuerde que debemos detenernos allí, similar al método de saldo decreciente doble. Por lo tanto, podemos ver esto más fácilmente si no hubiera valor de salvamento. Así, por ejemplo, obviamente, si no hubiera valor de salvamento, y nos depreciáramos a 50 centavos por página. Y resultó que imprimimos más páginas de las que estimamos imprimir. Escribimos más páginas que las 470, 5000 páginas. Entonces, si seguimos registrando ese 50% por página, terminaremos con un valor contable por debajo de cero en algún momento. Y eso no es factible. No podemos tener una impresora que valga dinero negativo. Eso no tiene ningún sentido. La idea, por supuesto, es asignar el costo de 475 a lo largo de la vida útil de la impresora. Si seguimos imprimiendo después de que hayamos asignado completamente el costo. La estimación es incorrecta en la mayoría de los casos. Eso no es un problema, porque la estimación será incorrecta, tal vez por algo que creemos que es material. Entonces, aunque todavía estemos usando la impresora, va a tener un valor de cero, es decir, el costo, menos la depreciación acumulada, si no hubo salvamento. El valor estaría en cero. Y simplemente nos detenemos y decimos, sí, todavía lo estamos usando, pero está a cero valor. Creemos que está en su último camino. Si se trata de una diferencia sustancial que realmente afecta a los estados financieros, es posible que tengamos que hacer el ajuste, o ajustar el marco de tiempo en ese momento que lo determinemos. Pero en su mayor parte, vamos a ir con la estimación. Y, por lo general, simplemente no vamos a detener la depreciación en ese punto, si hay un valor de salvamento que, recuerde, significa que ese es el valor por el que creemos que podemos desechar el equipo. Incluso después de que dejó de ser útil, entonces en lugar de que el piso sea cero, el piso es el valor de salvamento. Así que en el cuarto año, ese resultó ser el caso, si tomábamos los quince dos, por ejemplo, los multiplicábamos por el cincuenta por ciento y luego registramos la depreciación, llegaríamos a un valor contable inferior a veinte punto cero cero cero, así que no voy a hacer esa práctica, pero simplemente, ya sabes, confía en mi palabra. Es el último año. No funcionaría. Por lo tanto, vamos a hacer lo que realmente molesta a la gente a veces, cuando queremos que las matemáticas funcionen perfectamente y ser realmente agradables trabajando. No funcionan perfectamente las matemáticas a menos que produzcamos exactamente cuatrocientas setenta y cinco mil páginas y luego la impresora simplemente muera. Esa es la única vez que las matemáticas funcionarían perfectamente. Y obviamente eso no va a suceder, porque esto es solo una estimación. Así que al final del último año, lo que tendremos que hacer es decir, está bien, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para taparlo de modo que el valor contable termine en el valor de salvamento de veinte punto cero cero. Ahora recuerda, una vez más, si estás haciendo una pregunta de opción múltiple, probablemente no se te pedirá que hagas este cálculo en el último año, porque sería mucho trabajo para una pregunta de opción múltiple en algo como un examen. Pero sí hay que ser conscientes de eso, porque es relevante, y hay que saber que ese último año va a ser una especie de año de enchufe para que funcione tanto en el doble saldo decreciente como en el método de unidades de producción. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Podemos tomar el costo y restar el valor de salvamento, y eso significa que tenemos que depreciar los doscientos treinta y cinco a lo largo de la vida útil, de modo que al final, cuando hayamos terminado totalmente, calculemos la depreciación, lo que significa que queremos que la depreciación acumulada sea doscientos treinta y siete cinco. ¿Por qué? Porque, entonces, si calculamos el valor contable, el costo, menos la depreciación acumulada de doscientos treinta y siete. Cinco, nos dejará con el valor de salvamento de veinte punto cero 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 que será lo que queramos, porque eso es lo que creemos que valdrá la cosa después de que dejemos de usarla y la vendamos por esa cantidad, o la desechemos por esa cantidad. Entonces vamos a restar la depreciación acumulada que hemos acumulado hasta la fecha. Así que hasta el tercer año, en este caso, ya hemos tenido una depreciación acumulada antes de registrar la depreciación para el cuarto año de doscientos treinta y tres, dos, por lo tanto, necesitamos otros cuatro mil doscientos en el cuarto año, de modo que nos detengamos exactamente en el punto en el que el valor contable se calculará en veinte punto cero cero cero. Permítanme mostrarles lo que quiero decir en la tabla. Aquí es donde lo dejamos anoche. Fíjate que el valor contable de la última vez fue veinticuatro tres, y esta vez tenemos que depreciar ese cuatro mil tres. ¿Por qué? Porque eso elevará la depreciación acumulada a doscientos treinta y siete. Cinco, ¿Cómo calculamos la depreciación acumulada? Es la depreciación acumulada del año anterior de este doscientos treinta y tres, dos más el gasto de depreciación del año en curso. Cuatro mil tres nos dará este doscientos treinta y siete, cinco. O podemos decir que es la suma de todos los gastos de depreciación hasta este momento, año uno, ciento diez punto cero cero cero, año doscientos sesenta y dos, tres más el año trescientos sesenta, mil nueve, más el año cuatro de cuatro mil tres. También nos dará el doscientos treinta y siete cinco. Si restamos el costo menos la depreciación acumulada, el doscientos cincuenta y siete cinco menos el doscientos treinta y siete cinco, obtenemos los veinte punto cero 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 y eso es igual al valor de salvamento. El valor de salvamento es el suelo. Así que ahora, si nos fijamos en la contabilización de este último año, entonces podemos echar un vistazo a nuestro balance de comprobación y notar, una vez más, que estamos en el cuarto año antes de que hagamos el proceso de entrada de ajuste que registra el gasto de depreciación. Tenemos la actividad siendo el equipo en los libros en doscientos cincuenta y siete, cinco, menos la depreciación acumulada de doscientos treinta y tres, dos, y eso nos dará un valor contable de los veinticuatro tres, que es donde lo dejamos al final del año tres, en términos del equipo y la cuenta de depreciación acumulada, en términos del gasto de depreciación, estamos en cero. ¿Por qué? Porque todos los gastos de depreciación del año anterior que hemos registrado en esta cuenta se han cerrado a través del proceso de cierre de la cuenta de patrimonio, que en este caso es la cuenta de capital. También tenemos los cien punto cero 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 aquí siendo ingresos. Estos no son los mismos ingresos que hemos tenido en los últimos tres años, es asumiendo que hemos sido muy consistentes y obtuvimos la misma cantidad de ingresos en el cuarto año. Y la idea es que queremos que todo sea constante. Y entonces vamos a suponer que hemos ganado la cantidad exacta de ingresos, hacer que el gasto sea solo un gasto de depreciación, y ver cuál es el efecto entonces en el ingreso neto a medida que avanzamos. Entonces, en este caso, vamos a hacer la misma entrada de diario, y eso será un débito a un gasto de depreciación, un crédito a la depreciación acumulada. Se trata de una entrada de diario de ajuste. Esta es una entrada de diario que hacemos al final del mes o del año, y el monto será por la depreciación que calculamos siendo el 4,300. Si registramos que el gasto por depreciación va de cero en la dirección del débito a 4,300, el efecto en la utilidad neta es los 100,000 ingresos que obtuvimos en el cuarto año menos. Este gasto de 4,300 nos dará el 957 el 100 menos los 4,3 el 957 sobre la depreciación acumulada. Va desde un saldo acreedor hacia arriba en la dirección del crédito, porque un crédito y un crédito es la misma cosa, lo que hace que suba hasta el 237,5. Ahora nos quedamos con los 257,5 menos el crédito de 237,5, lo que nos da 20.000 en los libros. Vamos a dejarlo ahí. Ahí es donde se está dejando, porque eso es equivalente al valor de salvamento, que es para lo que creemos que podemos gastar el equipo. Entonces, ¿qué sucede en el cuarto año? No registramos ningún gasto de depreciación. ¿Significa eso que simplemente dejamos de usar la impresora en ese momento y no imprimimos más páginas? Bueno, no si sigue funcionando, pero no vamos a registrar un coste menor del que creemos que podemos vender la máquina. Y claramente, por supuesto, esto tendría mucho más sentido para llevar el punto a casa, es que si lo grabamos a cero, entonces no podríamos grabar más a partir de eso. No podemos tener un crédito en esta cuenta mayor que el costo por el que compramos la máquina. Entonces la idea es que estamos asignando el costo a lo largo de la vida útil. Si asignamos incorrectamente, entonces no es el costo lo que estuvo mal, es la asignación de la vida útil lo que estuvo mal. Así que ahora echemos un vistazo a una comparación entre los tres métodos. Obviamente, no estamos haciendo estos tres métodos al mismo tiempo. Vamos a elegir uno de estos métodos para asignar el costo. Y así tuvimos la línea recta. Tenemos el doble declive y tenemos las unidades de producción. Recuerde, lo que sucede debajo de la línea recta es que tenemos una cantidad uniforme de depreciación a lo largo de los cuatro años. Esto tendría mucho sentido para la mayoría de la gente. Esto sería lo primero en lo que la mayoría de la gente empezaría a pensar si se enfrentara a este problema de tratar de encontrar la comparabilidad y lo que sucede con el valor contable es que baja a un ritmo constante. Si miramos eso en términos de lo que sucede con el ingreso neto, observe que si ganamos exactamente la misma cantidad cada año y mantenemos todo lo demás igual siendo el único gasto el gasto de depreciación, entonces tendríamos una distribución uniforme que tendría mucho sentido y observe cuál es la suposición. Sin embargo, la suposición es que la máquina se usó completamente igual durante el periodo de tiempo de cuatro años y debido a que tuvimos la misma cantidad de ingresos, tal vez ese. Si el caso porque tuvimos la misma cantidad de producción. Pero al mismo tiempo, se podría pensar que la depreciación de la máquina debería ser mayor en el primer año que en el de años más ligeros, porque es más productiva en el primer año. Y podría haber otros factores, lo que significa que el valor de la máquina baja justo en. En términos de que salgan cosas más nuevas y cosas así, y eso sería un argumento para el método de doble declive, que sería que vamos a adelantar el gasto de depreciación. Recuerde, durante el periodo de cuatro años, la depreciación será la misma, pero ahora puede ver que hay mucho más en el primer año que en el cuarto año. Podemos ver que, en términos del valor contable, ¿cuál es la cuenta del valor contable? Baja a un ritmo mucho más alto en los primeros años que en los años posteriores, terminamos en el mismo lugar, lo que significa que terminamos en veinte mil al final del periodo. En este caso, cuatro años, estamos en el mismo lugar, por lo que sus cinco no se verán diferentes con los dos métodos. Así que la pregunta que mucha gente podría hacerse es, ¿por qué es importante a largo plazo? ¿Está bien a corto plazo, verdad? ¿A corto plazo? Bueno, hay una diferencia bastante sustancial a corto plazo. Por lo tanto, podría marcar una diferencia sustancial a corto plazo cuando intentemos pensar en la comparabilidad. Porque realmente lo que queremos hacer es ver, en términos contables, cuál de estos dos nos permite con más la mejor comparabilidad. Tend en cuenta que lo que sucede con el ingreso neto en este método es que en realidad terminamos con una pérdida en el primer año, donde teníamos ingresos en el primer año bajo la línea recta, y luego tenemos ingresos aquí versus sus ingresos aquí ahora que los ingresos son más altos en el tercer año. Y la idea bajo el método contable, desde el punto de vista de la gestión, es cuál de estos dos es más reflexivo. ¿Realmente nos fue peor en el primer año que en el cuarto, o es justo que asignemos más en el primer año que en el cuarto? Que esas son las preguntas desde el punto de vista fiscal. Tenga en cuenta que si tuviéramos nuestra preferencia, probablemente querríamos depreciar más en el primer año que en el cuarto año. ¿Por qué? Porque eso reducirá nuestra factura fiscal, y preferiríamos que la factura fiscal sea más baja hoy que más baja mañana, porque quiero pagar menos impuestos hoy debido al valor temporal del dinero. Así que realmente depende de cuáles sean nuestros incentivos. En términos de cuál es el más importante, el mayor incentivo que quiero tener en nuestras cabezas cuando pensamos en contabilidad es cuál es más preciso para que tomemos mejores decisiones. Y luego, por supuesto, el método de la unidad de producción. Por lo general, la idea es que el método de unidad de producción será más preciso porque estamos usando un método que no sólo se basa en el tiempo, sino en el uso. Entonces, cuando se hace la pregunta de qué, si depreciamos más en el primer año que en el cuarto, la respuesta que podría probar mejor ese método sería, bueno, porque no lo hacemos probando lo que produce, en lugar de sólo el tiempo, y eso nos dirá si la máquina está produciendo más en el primer año que en el cuarto. Si hacemos eso en este ejemplo, observamos que lo hace en el primer año, registramos la depreciación en función de su rendimiento, y se desempeñó más en el primer año que en los años posteriores. Por supuesto, en el cuarto año, tuvimos que enchufarlo allí, porque todavía lo estamos usando, y produjo más de lo que estimamos. Pero la suposición aquí sería que es cierto, que se desempeñó mucho mejor en el primer año que en los años posteriores, y eso respaldaría el método de doble saldo decreciente, aquí podemos ver el efecto en la utilidad neta. El efecto sobre los ingresos netos en este caso resulta ser una especie de punto intermedio entre la línea recta, la doble disminución no tiene por qué ser necesariamente así. Así es como ha funcionado en este caso. Por lo tanto, ahora podemos calcular la depreciación utilizando el método de unidades de producción, crear el asiento relacionado con la depreciación y explicar los efectos del registro del asiento relacionado con la depreciación en los activos, el patrimonio neto y los ingresos netos. Así que.